Hola, buenos días, soy Eduardo Rodrigo, propietario de La Piñorra. Me he puesto esta mañana a hacer mascarillas para todos los comerciantes y empresas que estén trabajando de cara al público para confeccionar mascarillas y regalárselas. Estaba claro que esto se iba a desbordar, hasta el momento llevo 600 encargos de mascarillas y esto va más. Pido a la gente de Soria que tenga tela de algodón y goma fina o goma ancha, ya da igual, que nos la pueda hacer llegar o que nos llame. Mejor que nos llame y así pasaríamos nosotros a recogerla al portal. Si hay alguna modista o gente que sepa coser a máquina, también que se ofrezca. Ya estamos en ello, yo y otras 5 personas cosiendo mascarillas, pero hay que proteger a toda nuestra población. Toda nuestra ayuda, toda la ayuda que se ofrezca, siempre va a venir genial. Entre todos podremos salir de esta. Muchas gracias. Llamarme al 639-680806. Y si sois comerciantes de Soria o estáis trabajando de cara al público, con que nos mandéis un WhatsApp a este número, porque no puedo estar todo el rato cogiendo el teléfono, ya lo apunto y en cuanto os abriquemos las mascarillas os llamamos y os las hacemos llegar. Si me mandáis el WhatsApp, ponedme el número de mascarillas que estáis trabajando la gente, la empresa que es, la dirección, y así vamos fabricando y os las iremos repartiendo entre hoy y mañana. Muchas gracias a todo el pueblo de Soria y ánimo.